¡Bien! ¿Qué pasa, cabezas? Aquí seguimos en Pokémon Verdeos de Random Lock Vamos a seguir Está todo igual Hoy tenemos que hacer la mansión ¿No? Se llama mansión, ¿no? La mansión quemada Por cierto, también tenemos que entregar al fósil ¡Al puto fósil! Le cogimos al Dios Omanit, si no me equivoco Vamos a ver si será este ¿En colores de frío tan raro? No, este no es Joder, no puedo correr aquí dentro No puedo ser un niño malo Y eso, si nos da tiempo a hacer Tampoco es Nos da tiempo a hacer la mansión y el gimnasio porque también lo haremos, si nos ponemos gimnasio el próximo capítulo Río, ya, ¿no? Este es ahí, ¿no? Ahí está, este tiene la máquina ahí Hola, científico importante Sí, 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 sí Me dedico a estudiar fósiles de Pokémon raros Tengo un fósil, hombre, tengo al Dios Pokémon Un fósil de Omanit y bla, 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 bla Venga, venga Y ahora creo que Sí, ¿quién es? Busco un rodrigo ¿Quieres cambiarlo por Caterpie? Del tirón Vaya nota, a ver No sé si entiendo saliendo... Vale, voy a salir del todo Del edificio O sea, un truquillo Que me enseñó Mi primo Me ponía a dar vuelta ahí Guardar la partida Apagar la consola Dejando tus alientes del tirón Perfecto Vamos a cogerlo Creo que... Que será Omanite Ahí está Su... No Es como... Será como Lapras y eso Será... Del Pokémon de evento Así que no estará randomizado Y bueno, la mansión A ver cómo lo hacemos Porque yo no he buscado Nada de la mansión O sea, no tengo ni... Puta idea De... De cómo se hacía, ¿sabes? Saqué los botones De Mewtwo O del Pokémon que sea No sé si será Mewtwo O cuál será O Persian O yo qué sé Que Persian creo que es el Team Rocket Que las puertas se van abriendo Y cerrando Vamos a ver Es un puzzle fácil Pero claro Tienes que ver bien Qué es lo que... Omanite Qué es lo que se abre Qué es lo que se cierra Nada Arcajón Vamos a el mitazo Como siempre Cauto Número 5 de mierda Truco y hueso Verán El puto... Ay, la habilidad No la he mirado Intimidación Uh Si fuera Demasar Daría... Daría jamás Yo, yo, yo Pues nada Vamos a ir Directo a la mansión Que también tenemos que Capturar Pokémon ahí Por cierto Esto es Ruta Ahí también podemos Capturar Pokémon Vamos a ir Eso cuando vayamos A ir para paleta Chugos El... La música aquí Venga, yo la primero Está bien Tenemos que subirla Vamos de dentro Percibimos unos jetillos De loco Que va a ser que no Piña Pokémon de ruta No, tío Why now? No, tío Es que paso Vamos, es que No le viene pegado Voy a huir Lo siento mucho Pero... Es una puta mierda Para bloque Porque tiene cuatro ataques Nada más Y aparte que paso a pegarle Bueno, vaya a hacerme Algo raro Vamos a ver un repelente Lo que faltaba Vamos a matar a Yola O a alguno de esta gente Vamos a ver un paso Super repelente El tirón Uh Uh Bueno No puede... No puede servir Ahí está Mewtwo Es Mewtwo Suu Bueno, vamos a registrar Antes de lo que podamos Sin darle al botón Hay nada Aquí Además esto se cierra No sé Otra porque pelota Y... Nada Nada Vamos a... A darle al botón Ha sonado ahí Un Pokémon ahí Eh Vale, un botón secreto Lo pulso Sí ¿Quién no lo haría? Vivo los ojos rojos ahí Tío, cojones Vale, ahora se nos ha abierto esto Vale, para el objeto Bueno Es lo más... Sensato del mundo Encontrarte una seta ahí En medio de los escobres Y decir ¡Del tirón! Ah, mira Esto no se ha cerrado Pero abajo sí, ¿no? Sí ¡Hijo de puta! Pues vamos a subir Al siguiente nivel De paso, investigamos un poco Porque es que no Como digo, no me acuerdo ¡Uh! Digo, los ladrones Eso daban Un montón de dinero ¡Uh, el barcón! ¿Esto qué es? Vaya meloc De puta mierda ¿No? Aquí Ah, esto es lo de Mewtwo 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 ¡Uff! Me parece que yo no hice ninguna de esas gilipolleces A ver No por nada No porque... Por pereza La verdad Y hoy hombre Ya soy yo Un Nidoking Arsien Y ya pone fuerza Un carajo Ah, yo me acuerdo que Creo que no soy ningún Pokémon Arsien Creo que Me dediqué a completar la Pokédex Y... Bueno, tuve el juego tarde La verdad Porque yo era muy chico Tendría yo 10 años 11 años Y claro Yo tenía mi Game Boy Pero... Dile a los papas ¡Papa! Cómprame un... Un juego Es... Un carajo A ver que a mí los estudios... No es que se me dieran mal Porque yo no solía suspender nada Pero tú sabes Siempre te quedan algunas Y... Y salen las cosas perfectas De mis padres En plan de... ¡Ah! Ha suspendido Ha suspendido esa Cuando pruebes esa Pues le darás el juego Y yo Pues... Venga Vamos a meterle los cuernos Y vamos a... A probarla La probaba Pero suspendía otra Me cago muy muerto Es que tenía la negra encima Aquí Y nada Al final Me lo compraron, hombre Pero ya Falta poquito Para salir El oro y plata Vamos, creo yo Falta muy poco Fui, hostia Me has perdido Un hijo de puta De padre ¡Oh! Campana de alivio Eso también Es la de la misma No es la que cura ¡Joder! Ah, coño Que podía pasar por ahí Y entonces, nada Pues... Yo me dediqué a completar la pocket Y ya está El mío no sé si... Tuve el mío, eh No sé si me lo pasaron O... Vamos a darle aquí mismo No sé si me lo pasaron O qué coño pasó Ah, es por aquí Por aquí Eh... Supongo que será por aquí Porque hay que pelear Vamos a cambiar A más ruido primero ¡Uh! Me vio Mi maestro vio aquí hace tiempo Tu maestro De la muerte Yo y yo Ahí la sustancia Aquí dándole No vea Cojones ¿Esto qué es? Arturo El de los huevos duros ¡Chuos! El dios amanej que acabamos de resucitar Lo ha robado Hijo de puta Mmm... Vamos a darle gancho harto Un torcapullo Ah, lo va a reventar Tiene... Tiene un buen nivel Por cierto No he mirado el nivel del líder Lo voy a mirar Ahora mismo En un salto Blaine 47 Hostia Pues... Pues poco se habla Nos ha ganado 5 niveles Ahora mismo Vamos Si hoy... ¡Corefish! Soy de tiempo Que realmente creo que sí Ya peleamos Peleamos Sale dos cojones Y... Venga Me han hecho harto Va, 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 va ¡Corefish! Arcaras or Corefish ¡Chuos! El Pokémon favorito de Luffy Y Willy Tooth Que aquí es normal No aquí no hay nada Pues te da como hay otro rancho harto Un torcapullo ahí ¡Dieeeah! Me la ha quedado soja ahí De la hostia la metida A ver De el tirón Bueno, me acuerdo que Porque estaba contando Los de... Los del Pokémon Ah, por lo de los rumores Y eso de... De Mew y demás Hostia Joder Puto repelente de mierda Puto asco ¿Quién es? A no hablarme, ¿eh? Cabrones Y... Vamos, no Creo que no soy de ninguna de las 100 Mi primo sí subió Vamos, tuvo un juego más tiempo que yo En verdad Su primer Pokémon Creo que fue Si no me equivoco Y no tú déjame en los comentarios Altilla Eh... Un Bitriver Si no me equivoco Creo que fue Aunque me suena también un combate ¿No? De nosotros peleando Yo recuerdo que subía un Pikachu Bueno, no... No se nota, ¿no? Que me gusta el Pikachu, ¿no? Y... Él subió un Lapra Me reventó el culo A ver Porque el puto Pikachu era papel Eh... Vamos a tirar por aquí Creo que por aquí Así que no sé si subí alguno o no No me diga que me he equivocado Es... Que lo estaba viendo aquí Ah, entonces... ¿Por dónde, eh? Puta idea, ¿eh? Oh, mira Ah, bueno Especial X Verá que ese cabrón nos va a ver Es que lo estoy viendo, ya verás Uy, uy, uy Es que lo estaba viendo Que me quedé hace todo el lío Dios, tío Yo estoy perdido, loco ¿Por aquí? No, por aquí ya hemos empezado Joder Otra vez repelente No me metemos repelente Y nada, es que de aquí Nos salíamos en dos años Vamos Ya después al... Era por aquí, ¿no? No, aquí es donde hemos caído, ¿no? ¿Entonces más para arriba? ¿Cómo subí antes? ¿Para arriba? Dios, tío perdido Ah, bueno, está caída, ¿no? ¿O hemos bajado? No What the fuck? Tío, estoy perdido, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? No, pero aquí no hemos cogido Porque estaba la Pokeball Supongo que hemos saltado algo, ¿no? Ah, hemos subido por ahí Ah, vale, 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 vale Joder Puzzle del orto ¿Ves? Que lo dije La mecánica es fácil El problema es Pillarle bien Cuando quedarle Y dónde, ¿sabes? Vale, subimos aquí Abrimos esto ¿No? Vamos por aquí Joder Recuerdo que eso Al Pokémon oro Que él tenía plata y al oro ¡Chuos! Hace como que crea Dimovicia Qué puto asco Yo tenía Millón de horas, ¿sabes? ¿Por aquí será? ¿Por abajo? ¿En vez de saltando? No creo Ni de coña, vamos A punto Será por el sitio Que nos saltamos antes Le dije ¿Será por aquí? ¿Qué es el que he internado? Al final es por aquí Verá Obviamente Esto no va a ver que ahí Ah, no Chuparla Ahí te quedas ¡Uh! Un momento Hostia, es verdad Que hay otro nivel más todavía Oh, mira Otra vez por el bobrillo Esto es para salir Jajaja El chico Me pasaba Salía por ahí Y yo ¡Oh! En la puerta yo No puede ser Es que esto Bueno, pues Lo voy a usar Eh ¿A quién se me va a poner? Alguien que Merezca la pena Darko tal vez No No, por eso no va Malgo ahora mismo Si esquiva algo Algo bueno es Que Yo entiendo que esto es una porquería En verdad Ahora tú lo ves Y más o menos Ah, tirón Bueno, fíjate que me he perdido yo Ahora mismo Pero que Vamos a ir Búlzalo, eh Pero que Eso cuando era El chico Era Era absurdísimo, eh Es que Sal Muerto la sal Vamos a gastar Todo el repelente aquí Yo me recuerdo Pues me he llevado Perfectamente El repelente aquí Hombre, también jugaba poco ¿No? Pero una semana A lo mejor Aquí metido En plan de Mi hermano Me he perdido Como yo me acuerdo Vamos, el primer La primera Más morra Entre comillas del juego Que es el Tío Legolas Cojones Joder Es que ni se veía la pantalla Ahí Andole Uh Que la primera Más morra del juego Entre comillas Que es el Montemune Yo recuerdo De chico De pasarle A mis compañeros de clase Yo jugaba Mucho después Había gente que estaba Por ahí atascado Joder Vamos a sacar a Yola Y caga terremoto Y de pasarle eso De pasarle el Montemune Porque ellos no sabían El Montemune Y me voy a ser de memoria Ciclón Me ha quitado Una mierda Un crítico Aún así Me ha quitado una mierda Uff Venga Vamos a coger esto Ya aquí A ver Hacemos Ignacio Y ya Al carajo Una experiencia buena Ahí Un tail Cuánto poca aún tiene Dos Vale Espero no tenga Ningún ataque eléctrico Terremoto Para todos Hijueputa Venga Muere 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 Joder Contra más Rápido Quieres ir Peo menos Prada Y el zorro Venga Sua la polla Toma por culo Chupa la perro ¿Eres lo que querías? ¿Eres tú desgraciado? Vení a buscarme Y ¿Eres desgraciado? Vale Aquí tenemos un botón Botones Vale Pues hay que coger esto Y coger el botón MT Inversión Lo que digo siempre Quitando Psíquico Todas son Una puta Mierda Botón secreto Lo pulso Sí Lo pulso Lo sé Vale Aquí había otra MT Creo No Ah no La llave Ah no Esa MT Era rayos solar Si no me equivoco Algo de planta Vale Tenemos la llave O aquí está La rayos solar Puede ser ¿No? MT La rayos solar Pero esta es Hueso palo Bueno Hueso palo Hueso palo Está interesante Joder Me cago en la puta Venga Que nos quedan 6 o 7 minutitos O 6 Nace un momento De pulso Sí Ahora abrimos abajo Venga coño Y salimos de aquí Mejor te digo Cuerda huida Al carajo Chos Perfecto El que inventó La cuerda huida Puto amo Venga Vámonos Bueno Ahora A ver si no fallo Ahora la pregunta Es que Soy capaz Eh Vangile Esto no ven No A ver Poco acertillo Responde bien A ver la puerta Bla 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 Agustó un coñazo Que ponía en todo ¿Qué haces el pibimétalo? Sí Chos Que se podrían haber ahorrado A ver Toda la mierda esta De Poco acertillo Responde bien Bla 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 Es un coñazo Venga Nueve de allá Eso no Hay cosas Que me puedo hacer dudas Pero eso No puede nada Porque prácticamente Otra voz Son ocho Vale Venga Hazlo bien Vamos allá Evolucionar poliwa Tres veces ¿Ves? Vamos a ver Poliwa evoluciona Tres Bueno Tiene tres evoluciones Pero evolucionar Tres veces No O sea Una, dos O sea Tiene Evolucionar Dos veces Verá Ah vale Es que me pegan aquí Venga Arterón Otra vez Venga coño ¿Afectan los movimientos eléctricos A los Pokémon de tierra? No Suu Son distintos los Pokémon Del mismo tipo Del mismo nivel Claro Sae Uff Este es el último ya creo Contiene La MT 28 Tumba piedra No Claro Bueno Es que Aquí seguro que no Pero Es tumba roca La MT No sé si me hicieron Que el caso andeo De esa Pero vamos La 28 creo que era Excavar O algo así Bueno Aquí estamos Vamos a abrir Así que como estamos ¿Qué os parece? Venga como estamos Vamos a darle caña Minuto 18 Soy Blaine Líder del gimnasio de canela Mis feroces Pokémon de fuego Quemarán No sé qué Ja Más vale que tengas Antiquimar Antes me he encontrado Uno Meneo Toma El carburota Leader Blaine Uno Bueno Bueno Easy bro Nos hagas 5 niveles El máximo Una putada Porque no tenemos Nada para si Cobramos Vamos a hacerle Puño de oro Chus A ver Subimos A ver Subimos ataque Sería clave Vale vamos Reventamos No sube ataque Amparo Ana Rosa Vale Amparo Podemos sacar Yola Yola puede hacerle Terremoto Pero es que Como tenga Un ataque Eléctrico Nos vamos A La Polca El otro que tenía Tierra ¿Quién era? Venusur Es Queen Pues Queen Que hay tiempo Que nos sacamos ya Queen Hazle Intor Capullo Amparo Ana Rosa Este es del 47 Venga Manitou Manitou 6 Vale A ver también Que ataque nos hace Él Que nos puede hacer Un ataque de fuego O algo Cerca Ok Manitou 5 Joder Espero que la próxima Sea un poquito Más Poderosa Disparo Lodo Vale Más baja precisión ¿Puede ser? No es idea Vale La pega de nuevo Él 5 Ataque Hostia El Queen no El Queen no El Queen no El Queen no 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 Hostia Mano Hijo Hijo De la Gran Puta Es Queen Te he sido El carajo Es Queen Otra vez Vale Pues Ya no nos da miedo Porque ya ha bajado Ataque especial Un montón Que hijo De la Gran Puta Quillo Es que tiene que tener Ataque Híper fuerte Contra Es que lo sabía Es que yo hice Un ataque Con el ataque especial Que tiene Amparo Decisho A la Toma Por culo Y Murcrow Fuah Que le podemos Hacer Murcrow Petisca Por Ayurora Con Julio Super Julio Bueno Sacamos Julio Himulcrow Ayurora Potom Ay Ay A que A mejor Si hubiéramos Subido Algún nivel Y yo A mejor No lo hubiera Aguantado Un PS Hijo De puta Granizo Perfecto Te voy a morir Tu solo Oh Pero bueno Es que Tampoco hay Siempre Un poquito de emoción ¿No? Ataque por culo Y Ha quedado otro Hostia Magneton Fua Estamos las mismas Allá no hay Esqueen Así que Me voy a jugar Porque Son más rápido Y terremotos Por cuatro Osea que Bueno Son más rápido Lo digo yo Si si A mi creo que si Osea A ver Tiene la evitación A ver Y me hace El trocaño Me revinta Y Todo el equipo En un momento A ver Eh Pues ya está Hemos perdido Otra vez A SQIN Que Osea Ha vuelto Otro muerto Y No estaba vivo Del todo Pero bueno Vamos bien Tenemos Cinco vidas Y Y nos quedan Tengo una medalla De la liga Así que Vamos bien La medalla de volcán Me duele tío Porque coño Es un buen Pokémon Pero que vamos a hacerle La medalla de volcán Mejora las habilidades Especiales De tus Pokémon Mira También te daré esto Hay el 28 Es la llamarada Pero aquí es La llamarada Si pero A ver que es lo que es La 38 era ¿No? 38 Anulación Bueno Ah bueno La que nos dio Sabina Que nos lo dije Fue paz mental Creo O algo de eso O No sé O polución No me acuerdo Pero La de Sabina También fue una mierda Es que no recuerdo Si la mostré la final O no Pues bueno Escoín picha ¿Cómo hacerle? Oe tío Tío Que moriquillo Que yo estaba viendo Tío Bueno chavales Voy a subir Los Pokémon Que he cogido estos días Los 3 o 4 Que he cogido Y a ver Cual metemos Les lo enseñaré En el siguiente capítulo Y Yo escogeré uno Para empezar ya con los 6 Pero si ustedes veis Otro que os guste más O de los que ya hemos visto En los otros capítulos Pues me lo decís en los comentarios ¿Vale? Y ya vemos Si lo cambiamos o no Bueno te lo dejamos por aquí Dale a me gusta Suscribirse Y todo eso Hasta luego chavales